Muy bien, nuevo video, vieja temática, lo se lo se, no se como inicial pero hey, al menos voy a tratar de publicar un video seguido, así que aprovechando esta semana de vacaciones, voy a hacer algunos videos seguidos para el canal, así que... Empecemos. Esta historia se la sabe en todo el mundo, en la realidad 96283 un joven adolescente conocido como Peter Parker en una excursión escolar fue mordido por una araña genéticamente alterada la cual le otorgó los poderes de una araña, y aprovechándose de la situación trataría de ganar un poco de dinero, pero de esa manera aprendiendo a la mala sobre lo que significa tener un gran poder y la responsabilidad que trae el tenerlo, gracias a eso viviendo varias aventuras a lo largo del tiempo. Los poderes y habilidades del hombre araña serían, capacidades físicas mejoradas, es decir, en términos de fuerza, resistencia, reflejos, y sentidos están mejorados, además de eso tiene un sexto sentido que le alerta del peligro, la habilidad de crear telarañas orgánicas, y la capacidad de crear unos pequeños pelos, que le permiten controlar la electricidad electroestática la cual le permite pegarse a las paredes. Muy bien, ahora pasemos a las capacidades físicas de uno de mis spiders favoritos, así que empecemos con la resistencia de esta cabra salabambiche. El arácnido logró resistir una explosión en toda su jeta, golpes de un sujeto que era su propio equivalente cuando hablamos de términos físicos, pero aún así, este pana logró levantarse para darle coñas o patada y kung fu al dengue verde. Este tipo cayó de una gran altura encima de un tren, no sin antes caerle un tipo más gordo que maduro, fue golpeado por unos tentáculos de metal, lo atropelló un tren, pero a pesar de todo eso, el pana mío estaba más que fino para seguir cayendo de acuñazo al doctor orto compus. En Spiderman 3 el arácnido sería ahorcado por una telaraña de veneno mientras era golpeado por un monstruo de arena, haciendo que toda la área en la que estaban peleando temblará, recibiendo en total 5 golpes que casi lo matan, pero en cuestión de segundo después de haberse liberado de aquellos golpes, se levantaría de nuevo mi gallo para buscar un round 2 contra el venoso. En términos de inteligencia, Peter Parker no se le considera el más inteligente a diferencia de sus dos variantes del cine, pero a pesar de todo eso, se logró graduar de Midtown como uno de los mejores estudiantes, y en términos de IQ de batalla, a pesar de que antes de obtener sus poderes no sabía pelear, cuando los obtuvo el aprendía mediante más peleaba, como prueba de ello sería su primer encuentro con el buen de verde, el cual se mantuvo superior contra el arácnido, pero ya en su encuentro final Pit, pudo mantener una pelea un poco más en equilibrio. Para nadie es un secreto que este arácnido detuvo un tren en movimiento, lo que hace que cualquier araña y personaje a su nivel pueda morir si recibieran un golpe directo con todas sus fuerzas o algo como esto. Ahora vamos con una de mis variantes favoritas de los cómics del arácnido, vamos con el poderoso Miguel Nachas de Acero O'Hara. En el mundo 928, año 2099 el genetista conocido como Miguel O'Hara, experimentó con el ADN humano y araña tratando de recrear los poderes del hombre araña, pero tras salir mal el experimento, aquel hombre de unos 20 años trataría de renunciar, siendo drogado con una sustancia muy adictiva por su propio padre como método preventivo, para que siguiera trabajando en Alchemax, lo que provocó que Miguel tratara de quitarse la droga de su cuerpo usando su propio experimento, cosa que logró pero con la consecuencia de que ahora un 50% de su ADN ahora fuera mitad araña. Los poderes y habilidades de este titán serían, las capacidades bases de una araña, es decir que la velocidad, fuerza y resistencia están mejoradas, pero con el dato curioso de que esta versión de la araña en su tiempo era más fuerte que el hombre araña de la Tierra 616, dicho por algunas guías oficiales de Marvel, este animal, tiene unas garras retractiles que salen de las yemas de sus dedos, tanto de pies como manos, permitiéndole aferrarse a las superficies y también atacar de una manera un poco más letal, no tiene un sentido arácnido, pero logró desarrollar algo muy similar, en este caso una visión mejorada la cual le permite ver las cosas en cámara lenta, ver a largas distancias y como si fuera poco también ver en la oscuridad, o sea wow este pana tiene mucho y eso que he mencionado poco. Mi amiguis, tiene la capacidad de crearte arañas orgánicas, y también unos colmillos los cuales le permiten inyectar un veneno paralizante. El factor curativo de esta araña es uno de los más potentes, ya que cuando le lograron paralizar el brazo en cuestión de segundos, ya lo tenía fino de nuevo para poder caerle a coña su aventur, puede esquivar fácilmente los ataques de una pistola láser, puede soportar una pequeña explosión bajo sus pies, puede arrancar una puerta de metal como si nada, para él, levantar carros no es más que un simple juego de niños, puede huir fácilmente del ojo público, es decir de la policía del lejano futuro del año 2099 las cuales usan motos voladoras, incluso puede atacar a los policías del ojo público sin que puedan reaccionar. A diferencia del Peter Parker de Tobey Maguire, Miguel O'Hara desde niño ha sido un pródigo, a tal grado que siendo un adulto logro recrear los poderes del hombre araña, y también agregarles unas mejoras como por ejemplo la telaraña orgánica o los colmillos que inyectan un veneno paralizante, y ya hablando sobre su IQ de batalla este crowd logro ganarle a Ventura un saibor cazador experimentado, y también logro arrebatarle la vida a un samurai experimentado de la empresa Stark Fujikawa. ¿A qué quiero llegar con todo eso? Pues fácil, al igual que Peter Parker, Miguel no era una persona que soliera pelear muy seguido, claro el antes de obtener sus poderes ya tenía esa actitud de, si me tratas de joder te jodo. Y teniendo muy poco conocimiento o casi nulo sobre cómo pelear, la araña del futuro logro ganarle a dos sujetos más experimentados que él, así que Miguel O'Hara no está nada mal cuando se trata de pelear, así que sin más que decir, que empiece el encuentro entre las arañas. Un día cualquiera, meses después de que el hombre araña logrará derrotar a Venom, el arácnido mientras se balanceaba sería transportado a un lugar distinto, con una suerte no muy distinta, su sucesor espiritual, es decir la araña del futuro sería transportado a un lugar distinto, teniendo un mal presentimiento. Damas y señores, buenas noches, en el show de hoy vamos a ver como dos iniciadores se enfrentarán, el primero es Peter Parker, el hombre araña del año 2007 contra Miguel O'Hara, el hombre araña del año 2099, y solo el último que pude, que lograra regresar a su mundo, mientras el dolor se quedara aquí, para siempre y por siempre. Después de haber escuchado eso, ambos arácnidos comenzarían a buscarse mutuamente, para poder luchar y tal vez regresar a su mundo. Cuando finalmente ambos arácnidos se encuentran, sin decir nada se quedarían viendo mutuamente por unos segundos, solo para después comenzar el ataque. Decididos a acabar el encuentro los dos arácnidos, se abalanzarían el uno contra el otro, para así poder dar el golpe que lo va a finalizar todo. Muy bien, ahora voy a explicar las dos razones, por qué ganó el hombre araña de Toby, la primera es que a pesar de que la araña del futuro tenía mejores poderes, incluso siendo más fuerte que el Spider-Man de Toby, la faltaba la experiencia, ya que no olviden que estamos comparando a un Spider-Man 2099 inexperto de sus primeros comics, el cual solo había esquivado a policías en motos voladoras, y literalmente a un cyborg cazador y un samurai, si ellos eran personas experimentadas, a lo mucho solo eran nivel militar, a diferencia del Spider-Man 2099, y el cual se enfrentaba ya a personas con superpoderes que estaban a su nivel, como el Duende Verde, solo para poner un ejemplo. Y la segunda razón sería el hecho, de que Spider-Man 2099 no tiene un sentido arácnido, lo cual es una desventaja muy grande, cuando literalmente se está enfrentando a alguien que si tiene uno, que, eso era todo lo que tenía que decir, así que si me permiten me voy de aquí, hasta luego. Y si no das like te va a dar cáncer a nadie.